El gobierno de la mañana, entramos en comunicación directa en este momento con el ex procurador general de la república, el doctor Jean Alain Rodríguez. Buenos días, doctor Rodríguez. Muy buenos días, gracias a ustedes por el tiempo y espacio y llamarme. Doctor, usted es objeto, según informaciones que hemos recibido esta mañana, usted sería el centro de una denominada Operación Medusa. Tenemos entendido que ya el Ministerio Público ha establecido cargos en su contra, a usted y otras personas cercanas a usted. Anoche hubo allanamientos a su residencia, a la residencia de su madre y de otros allegados. ¿Se va a usted a entregar a las autoridades? ¿Cuál es la situación a este momento? Bien, muchísimas gracias. Lo primero es aclarar que a mí nadie me ha llamado nunca, a mí nadie me ha imputado nunca, a pesar de que yo he estado a completa disposición de las autoridades desde el día 16 de agosto, como se lo dije a la procuradora, a la hoy directora de persecución, y así lo he reiterado en público y en privado. Estoy en la mejor disposición. Sin embargo, nadie me ha llamado nunca. Incluso a esta hora de la mañana, yo desconozco porque nadie me lo ha informado y yo tengo algún tipo de proceso judicial. Más allá de lo que he visto, igual que ustedes en prensa, porque estaba en el interior, han allanado de forma abusiva y arbitraria las propiedades, no solamente mía, sino de mi madre, así como también de algunos excompañeros de trabajo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Es evidente y todos lo sabemos. Una venganza. Una venganza nacida por amistades de imputados con personas que hoy, de una forma u otra, se encuentran dentro de la Procuraduría General de la República. Una venganza por movimientos que hizo el Ministerio Público de cargo de posiciones y titularidades vencidas, conforme lo establece la ley, que generaron odio. Esto está motivado también por intereses políticos, porque la independencia de un Ministerio Público no es una independencia de un presidente solamente. Tienes que ser también independiente de tus propias convicciones, de tu propia venganza, así como también independiente de poderes fácticos, civiles o de otros partidos. Y eso no lo tenemos. Lo que han hecho con un servidor es un verdadero acto de arbitrariedad, de abuso y de persecución. Porque si te interesa la verdad, ¿por qué no me llamas? ¿Por qué no me preguntas? ¿Por qué no me citas? En lugar de estar allanando y haciendo un circo para poder distraer otras situaciones que tiene el país hoy en día. Al ver que violan mis derechos el jueves pasado y que todo un país se revolcó en contra de ellos, no a favor de Jean Alain, en contra de ellos, porque eso me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera de ustedes. Aceleraron un proceso. Y ayer a las once de la noche le pidieron a una jueza órdenes de allanamiento y quizás órdenes de arresto. De nuevo, lo desconozco. Allanaron todos esos lugares llevándose puras tonterías. En mi caso, se llevaron las memorias de la institución que tenía yo pendientes de entregar, de mi gestión. Fueron a un lugar y se la llevaron todas para que nadie conozca lo que se hizo durante cuatro años. ¿Qué importancia o valor pecuniario tienen unas memorias? Se llevaron un libro del sistema penitenciario que tengo pendiente de entregar y repartir, ya publicado, pagado y sponsoreado por el sector privado y el sector público en aquel entonces. ¿Qué de malo tiene un libro? Y todo esto por venganza. Este caso es un verdadero sancocho. Y digo sancocho porque así lo están denominando ellos, superación sancocho. El sancocho es muy rico y sabroso, pero está lleno de condimentos y de elementos que de una forma u otra, si los comes demasiado, te pueden hacer daño. Esto que están haciendo ellos es un verdadero daño. Quiero que ustedes sepan en qué se basan sus planteamientos para engañar a un juez con mentiras y falsedades que tendrán sus consecuencias. Primero, utilizaron a una imputada ladrona, robo asalariado, que durante esta gestión les robó 700, 600, no sé cuántas televisiones a ellos y ocultaron ese robo. Pero a la Procuraduría General de la República, un empleado de esta gestión, les robó y taparon esta noticia. Le dieron bebidas de coerción y por cerca de dos meses estuvieron llevándola los sábados de forma oculta, obligándole, exigiéndole a que mintiera. Esta persona, la llegada del almacén, que robó las televisores que estaban bajo sus custodias, según dice el mismo Ministerio Público, quiero decir eso y aclararlo, es el Ministerio Público de ahora que dice que esa señora se robó 700 televisiones. Le dan prisión y comienzan a negociar con ella, ofreciéndole villas y castillas para que involucre un grupo de gente. Y así, pues por supuesto, para salvárselo, y si le cambian la medida de coerción a prisión domiciliaria. Y esta señora, en contuvenio con el Ministerio Público, comienza a mentir y crear una serie de espábulas que ya ustedes la conocerán, que ni siquiera en una historia de hadas nosotros podemos encontrar algo tan fantástico y utópico. Esto es una barbarie. Y así siguen todos los otros ejemplos de este tancocho que ellos han denominado Operación Tancocho. Una ficción de hackeo por Internet que se borraron diversas informaciones. Cuando están todos los documentos de que fue un hackeo, no que nadie, que se falló por lo menos de manera intencional, lo haya hecho. Y es que la Procuraduría General de la República no conserva generalmente los expedientes de forma digital dentro del servidor. Lo tienen los propios fiscales, dueños de sus expedientes. La información nuestra es información del ciudadano, información administrativa y contable, que antes no estaba. En un proceso de modernización lo llevamos y los colocamos. Y así lo entregamos y ustedes pueden entrar al portal y ahí está todo, absolutamente todo. Pero no. La narrativa era general morbo. Se hicieron operaciones oscuras y luego se borraron. No se ha borrado nada. Ahí está absolutamente todo. Doctor Jan Alain. No pudieran operar. Doctor Jan Alain Rodríguez, quisiéramos preguntarle lo siguiente. Primero, ¿por qué usted no estaba ayer en su casa cuando fueron a hacer el allanamiento? ¿Cuál fue la razón y dónde se encontraba? Y segundo, saber si usted en el día de hoy se va a presentar ante la Procuraduría General de la República. Lo primero es que como hombre libre puedo estar en cualquier parte del país o del mundo. Me encontraba fuera de mi residencia en el interior atendiendo asuntos personales. Me interé estando allá de lo que estaba sucediendo. Y a primera hora de la mañana estoy bajando ya hacia la capital. Me veré con los consultores y asesores y en el día de hoy estaré presentándome allá voluntariamente porque de nuevo a mí nadie me ha llamado. Yo lo que quiero es que se me rinda una explicación y si tengo una orden de arresto pues presénteme en algún juez y discutiremos cara a cara la verdad. Les pido a todos que no me crean. Observen el proceso. Obsérvenlo detenidamente porque no hay nada que no se pueda ocultar más allá que el sol la luna y la verdad que siempre salen a flote. Observen el proceso por favor. Pídanles a los medios a los jueces que le permitan que sea un proceso público controversial libre y que la prensa pueda tener participación. Y en un cara a cara demostraremos no solamente la inocencia sino la maldad la mala intención y el deseo de venganza de quienes hoy son nuestros persecutores. Doctor Jan Alain Rodríguez nos gustaría conocer su opinión acerca de la comunicación enviada publicada por la Procuradora General de la República doña Miriam Germán donde habla de levantar las alertas migratorias y que ya incluso en ese escenario luego de levantar esa alerta migratoria usted es impedido salir del país mediante una medida administrativa. Es correcto y la comunicación pero prefiero reservarme cualquier comentario por el momento la comunicación en principio es válida que se le olvidó algo al querido y brillante colega y amigo al doctor Romero Romero Sánchez descendiente de los padres de la separación y una violación y que va a haber canciones en el final porque tenía que concentrarse en una en una sola pregunta que la la Procuradora General de la República la doctora Miriam Germán Brito también produjo un documento un documento muy importante condenando el atropello que usted sufrió señalando que eso eso fue una acción ilegal y señalando que no había ninguna citación no había nada en contra suya y que además se abriría una investigación para determinar quienes produjeron ese impedimento ilegal es bueno también decir esto de la responsabilidad con la que en ese caso actuó y además de la responsabilidad la la acción para defender la independencia de 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 la justicia dominicana yo quería añadir eso aclararlo muchas gracias don Álvaro y es correcto allí se reconoce varios aspectos importantes un reconocimiento de la máxima autoridad en la persecución de que hubo un acto ilegal un reconocimiento de que tienen conocimiento de quien cometió ese acto ilegal y además una mención de que habrían sanciones disciplinarias pero la transparencia exige que se diga a quien quien fue que violó la ley a quien se le aplicará esas sanciones administrativas o disciplinarias el pueblo dominicano tiene derecho a saber quien fue que violó los derechos constitucionales de un dominicano al igual que todos ustedes y que tenga sus consecuencias Jan Alain sobre esos acontecimientos del jueves a nosotros nos gustaría preguntarle lo siguiente ese vuelo ya estaba en el aire usted iba a bordo el avión fue devuelto otra vez a tierra usted entiende que eso fue una acción para bajarlo a usted de ese avión el vuelo no estaba en el aire pero estaba en la pista ya de despegue listo para despegar puerta cerrada en el fondo ya con por supuesto con mi pasaporte estrellado por migración es decir ya yo había salido del territorio dominicano en lo que las formalidades se entienden usted no estaba en el avión adentro se devuelve el avión y allí es donde me encuentro con unos sujetos que me informan que yo no puedo viajar a raíz de una llamada telefónica no una orden judicial algo que de nuevo es completamente ilegal como ustedes seguramente lo han visto en un video que fue grabado como constancia de esa violación pero usted entiende que fue una acción para yo quería agregar esto este doctor Jean Alain Rodríguez y es que en este programa se condenó se criticó duramente yo lo hice en varias ocasiones en verdad lo que un sujeto hizo o sea que hizo un llamado a la violencia un llamado al asesinato un llamado a la criminalidad un llamado a desarrollar los peores instintos del ser humano diciendo inclusive que si él tuviese capacidad de decisión si él tuviese ese instinto ya hubiera matado al ex procurador general de la república lo cual es una en cierto modo una invitación repito a que las personas saquen de adentro sus peores sus peores instintos los que todos los que casi todos tenemos o todos tenemos lo que sea de una forma u otra de manera que yo quería no es que esta persona intervino en eso nada pero si algo que supongo que usted está enterado de que aquí se condenó duramente el que una persona de manera irresponsable de manera peligrosa hiciera hiciera un llamado a la violencia y lo que es peor un llamado a la criminalidad gracias don Álvaro ahí está la declaración del procurador gracias señor procurador de la república Jan Alain Rodríguez tiene algún otro detalle ya bueno ok llévatelo cundo chau 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 chau